Centerville es la sede de Grid y Cable Vision Incorporated, la de la compañía de cable a punto de ampliar el servicio a dos ciudades cercanas, Springfield y Selbyville. Es necesario que haya un cable que conecte Centerville con ambas ciudades. La idea es ahorrar en el costo del cable organizando el cable y una configuración en forma de y Centerville se encuentra con 9,0 aquí en el plano de coordenadas. Springfield está en la coma 0,5 aquí arriba en el eje y Selbyville está en 0-5. Aquí abajo, en el eje y, en el cable va desde Centerville hasta algún punto X,0, que he etiquetado aquí en el eje X, donde se divide en dos sucursales que van a Springfield y Selbyville. Encuentra la ubicación que lo hará minimice la cantidad de cable entre las tres ciudades y calcule la cantidad de cable necesaria. Primero, la configuración tendrá un aspecto similar al siguiente, el cable comienza en Centerville y viaja a lo largo del eje X hasta el punto X,0 y, a continuación, se divide y se divide en uno la sucursal va a Springfield y la otra sucursal va a Selbyville. Como hemos marcado el punto en el que el cable se divide X con coma 0. Conocemos esta distancia horizontal aquí a lo largo del eje X desde el origen deberían haber X unidades, lo que indica una distancia desde Centerville hasta donde se divide el cable tiene que ser 9 menos X. Esta distancia horizontal aquí. Y ahora necesitamos expresiones para la distancia del cable viaja desde donde se divide a Selbyville, así como se divide en Springfield. Nos daremos cuenta de cómo tenemos triángulos rectángulos donde sabemos que esta pierna tiene una longitud de X, y esta pierna aquí en ambas los triángulos rectángulos tienen una longitud de 5. No estamos usando menos 5 aquí porque estamos pensando en esto en términos de longitud. Así que ahora, usando el pitagórico teorema, que es C al cuadrado igual a un cuadrado más B al cuadrado, o C es igual a raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado, o A y B, los catetos, los eslabones desde donde se divide el cable. A las dos ciudades puede ser etiquetado como la raíz cuadrada de X al cuadrado más 5 al cuadrado o X al cuadrado más 25. En ambos casos, una vez más, esto se debe al teorema de Pitágoras. Y ahora tenemos suficiente información sobre una función para representar la distancia el cable recorrerá o la cantidad de cable necesaria. Sigamos adelante y usemos el función de DX donde DDX es igual, de nuevo, comenzando en Centerville. La distancia desde Centerville a 2 con las divisiones de cable es 9 menos X. Y luego más los dos distancias desde donde se divide hasta las dos ciudades, lo que sería es dos veces la raíz cuadrada de la cantidad X al cuadrado más 25. Queremos minimizar DDX así que ahora determinamos el números críticos, que es donde la derivada es igual a cero o indefinido. Pero antes de hacer esto, de por supuesto, para encontrar la derivada, necesitamos escribir el cuadrado raíz usando el exponente nacional de la mitad, escribiremos DDX cuando DDX es igual a 9 menos X más dos veces la cantidad X al cuadrado más 25. Aumente la potencia del positivo 1, 2, y ahora determina D' de X, la derivada de menos cero, menos el derivada de X, que es 1, lo que nos da menos 1. Y además, para diferenciar dos veces la cantidad X al cuadrado más 25 a la con una potencia de la mitad, necesitamos aplicar la regla de la cadena. Primero multiplicamos por 1, la mitad, dos veces la mitad es 1, y luego tenemos veces que cantidad X al cuadrado más 25. Aumentar la potencia de la mitad menos 1, que es menos la mitad, y luego multiplicado por la derivada E de la función interna de X al cuadrado más 25, que es 2X. Sigamos adelante y escribamos este es negativo. Más 2X dividido por la raíz cuadrada. De la cantidad X al cuadrado más 25 se nota moviendo X al cuadrado más 25 al denominador, el exponente cambió los signos y escribí el exponente de la mitad como la raíz cuadrada. El primo de X nunca es indefinido y, por lo tanto, define sus números críticos. Igualamos la derivada a 0 y resolvemos X para resolver esta ecuación, vamos a primero suma 1 a ambos lados. Lo que nos da 2X dividido por la raíz cuadrada de la cantidad X cuadrado más 25 es igual a 1. Y ahora sigamos adelante y multiplica ambos lados de la ecuación por la raíz cuadrada de la cantidad X cuadrado más 25, simplificando, tenemos 2X iguales a la raíz cuadrada de la cantidad X cuadrado más 25. A continuación, cuadraremos ambos lados de la ecuación. Para deshacer la raíz cuadrada, esto nos da 4X cuadrado es igual a X cuadrado más 25. Resta X al cuadrado en ambos lados, nos da 3X al cuadrado igual a 25. Y luego dividiremos ambos lados por 3. Dándonos X al cuadrado es igual a 25 tercios. Y ahora vamos a tomar la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. Tenemos dos algebraicas soluciones, una solución positiva y una negativa. Pero porque sabes que X es una distancia, solo necesitamos usar el número crítico positivo, que es X igual a 5 dividido por raíz cuadrada de 3. Observa que un cuadrado con 25 es 5. De nuevo, no estamos usando el negativo porque sabemos que X es más. Presenta una distancia que tiene que ser positiva. Ahora, para el siguiente paso, necesitamos verificar si DDX está minimizado o maximizado cuando X es igual a 5 dividido por la raíz cuadrada de 3. Así que podríamos analizar la gráfica de DDX. O podemos aplicar la prueba de la segunda derivada determinando la segunda derivada, y luego verificando que en el número crítico DDX es cóncavo hacia arriba. Indicando que tenemos un mínimo en X es igual a 5 dividido por la raíz cuadrada de 3. Analicé el gráfico rápidamente y verifiqué que lo hacemos. Tenemos un mínimo en X igual a 5 dividido por la raíz cuadrada de 3. Pero apliquemos también el prueba de la segunda derivada y para ahorrar algo de tiempo. Ya he escrito la mayoría de aquí. Y, una vez más, tenemos DDX y luego tenemos D'DX necesitamos encontrar la derivada de la primera derivada. La derivada de menos 1 es 0. Y luego diferenciar 2X veces la cantidad X puntuación más 25 a la mitad negativa. Necesitamos aplicar la regla del producto, y la cadena donde tenemos la primera función 2X. Y luego para diferenciar el segunda función, multiplicamos por menos la mitad y tenemos una X cuadrada más 25 elevado a menos la mitad menos 1, lo que nos da un negativo 3 mitades como potencia. Y luego multiplicado por la derivada de X cuadrado más 25, que es 2X. Y entonces tenemos más la la segunda función multiplicada por la derivada de la primera función. La derivada de 2X es igual a 2. Aquí ya no he simplificado la segunda derivada. Y luego evalúe la segunda derivada de 5 dividida por la raíz cuadrada de 3, y observa cómo es positiva o mayor que 0, lo que indica D. DX es cóncavo hacia arriba en el número crítico. Y si es cóncavo hacia arriba, sabemos que tenemos un mínimo relativo o un mínimo en X igual a 5. Dividido por la raíz cuadrada de 3. Ahora que hemos verificado que DDX se minimiza cuando X es igual a 5 dividido por la raíz cuadrada de 3, ahora sabemos la ubicación que minimizará la cantidad de cable entre las tres ciudades. Y luego, para determinar el cantidad de cable necesaria, necesitamos evaluar DD5 dividido por la raíz cuadrada de 3. Y de nuevo, ahorra algo de tiempo. Ya he hecho parte de este trabajo. Verificamos el número crítico minimiza DDX y, por lo tanto, la ubicación lo que minimiza la cantidad de cable es 5 dividido por raíz cuadrada, y 3,0 en el eje X. Este punto aquí, y luego para encontrar la cantidad de cable, determinamos DD5 dividido por la raíz cuadrada de 3, que nuevamente ya tienen configurados y evaluados. La cantidad de cable necesaria es aproximadamente 17.6603 unidades. Espero que te haya resultado útil. Gracias por ver el video.